¿Sabes la importancia de tomar agua diariamente? Pues déjame decirte que el agua es un vital líquido para nuestro organismo. Al tomar dos vasos con agua por la mañana, activa los órganos internos. Si tomas agua 30 minutos antes de comer, la digestión será mucho más rápida. Si tomas un vaso con agua por la noche antes de dormir, reduce la tensión y evita infartos. El agua también evita los dolores de cabeza, previene el estreñimiento. Su consumo en abundancia evita cálculos en el riñón e infecciones en la vejiga. Y finalmente, contribuye a la pérdida de peso al facilitar la digestión y evitar la retención de líquidos. Recuerda, recuerda que son ocho vasos con agua los que tenemos que tomar todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!